Ayer, en horas de la noche, nosotros informábamos en el noticiero del abogado Pablo Matamoros sobre una supuesta masacre que se había dado en Colón, en la comunidad San José de Buenos Aires, perteneciente al municipio de Zonaguera. Información que en estos momentos se descarta ya por las autoridades policiales, ya que ha trascendido en diversos medios de comunicación que eran tres personas muertas en Colón. Este hecho se descarta, esta comunidad está ubicada a tres horas de distancia del municipio de Zonaguera y de último momento se confirma que solo es una persona la que ha perdido la vida en este ataque, licenciado Eduardo. Es lo que informamos de último momento en esta oportunidad. Tenemos una persona que falleció producto de una herida de arma blanca, de arma de fuego, de nombre de Marvin Cristóbal Hernández, conocido como Chicho. Él pues tuvo problemas familiares por la incombinación de tierra en la aldea San José de Buenos Aires y pues también continuamos también por la detención del señor Gregorio Reginaldo Díaz, quien es parte o es el municipio sospechoso de la muerte del señor Marvin Cristóbal Hernández. Descartamos definitivamente la muerte, el municipio múltiple de tres personas y también descartamos que hayan sido cinco personas heridas producto de este enfrentamiento armado. ¿Qué es lo que ha sucedido en lugar de los hechos, comisionado? Conflictos de tierra, conflictos de tierra que están teniendo en esta comunidad, específicamente por conimbancia. De manera pues que nosotros ya estamos en el área, el equipo ya hace investigación que ha visto presente y lo están haciendo es levantamiento de indicios para vincularme definitivamente a Le Corco y a la persona que está acá detiendo. ¿Cuatro horas y media de camino para llegar hasta esta comunidad? Así es, hay que llegar dos horas y media por vehículos y posteriormente pues caminar a través de la montaña, dos horas y media. Este es nuestro informe, el licenciado Eduardo Maldonado. Si no hay preguntas, retornamos hasta el estudio principal de HCH Televisión Digital.